Levanto mi copa, si tiene Marbeck, levanto mi copa, si tiene Merló Levanto mi copa, si tiene Cira, si tiene Bonara, o sabe ni hablar Si es un tepanillo, ya lo levantaré Levanto mi copa, con pinoa, te miro a los ojos, cabernet Levanto mi copa, y digo Salud Levanto mi copa, si tiene Marbeck, levanto mi copa, si tiene Merló Levanto mi copa, si tiene Cira, si tiene Bonara, o sabe ni hablar Si es un tepanillo, ya lo levantaré Levanto mi copa, con pinoa, te miro a los ojos, cabernet Levanto mi copa, y digo Salud No soy bueno con esto de los videos, ¿vieron? Salud